El grupo de Maite, me parece que es, de mi profe, de su otro grupo, van a bailar un bolero, ¿no? Un bolero muy chulo que ahora, bueno, esperamos que os guste. Venga, adelante. 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 Estos son alumnos que no llevan mucho tiempo y los cuales aquí poquito a poco van aprendiendo y van intentando hacer sus piquitos y sus cositas en el baile. Bueno, pues a continuación vamos a darle un poco más marcha y van a bailar un jive, un rock and roll igual que anteriormente y la misma modalidad que ha estado bailando José Antonio y Begoña. Venga, adelante. 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 Gracias.